Buenos días, presidenta. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Consejo, a la organización de este acto y a los seminarios previos, que nos ha permitido participar a todos los agentes y, de manera especial, también a la invitación de poder participar, como la Junta de Castilla y León, hoy aquí. Así, sino también agradecer a la Secretaría de Estado la sensibilidad de los últimos meses que nos han venido escuchando y dando la oportunidad de contar nuestra experiencia y de cómo vemos que puede avanzar el plan director. Es que yo creo que hay que valorar positivamente que la preparación de este quinto plan se esté contando con los agentes de la cooperación descentralizada, con las comunidades autónomas, porque pienso que somos colaboradores necesarios y, además, una parte esencial y una de las fortalezas de la cooperación española. Es verdad que, para lograr la eficacia de las políticas de cooperación y, por tanto, de este quinto plan director, habrá que actuar de una manera coordinada. Yo creo que deberemos reforzar y buscar nuevos mecanismos de coordinación. Pues, si se trata de un plan para todos, por eso yo creo que tiene que ser elaborado por todos y escuchados a todos, dando especial voz, como se está haciendo, a las comunidades autónomas y también yo creo que debemos escuchar de manera especial a las ONGDs y a sus coordinadoras. Tenemos que conseguir tratar que sea un plan en el que todos nos sintamos cómodos. Yo creo que ya se ha citado aquí, de tal manera que logremos esa coordinación o esa eficacia a través de la coordinación, pero también que nos permita, en el ejercicio de nuestras competencias, desarrollar estas políticas de cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta nuestras peculiaridades, nuestra especialidad, así como también nuestra experiencia en esta materia. También se ha dicho, muy rápido, para ser, aunque sea de manera telegráfica, por cumplir los tiempos, pero yo creo que, sin duda, debe embarcarse el quinto plan en la Agenda 2030 y comprometerse la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que aquí el quinto plan director tiene la oportunidad de ser ejemplo de cómo la formulación de cualquier política pública debe estar presidida y enmarcada en la Agenda 2030. Con lo cual, yo creo que aquí también podemos dar un paso y un ejemplo al resto de las políticas públicas que debemos formular desde todas las Administraciones. Además, también, con este quinto plan directorio que tenemos aquí, una oportunidad importante, y es definir las políticas de cooperación al desarrollo como una de las políticas sociales públicas esenciales, junto con la sanidad, la educación o las prestaciones sociales. Esto garantizaría su mantenimiento y el sostenimiento de estos programas, al margen de las coyunturas económicas, y también facilitaría esa prioridad presupuestaria a la hora de elaborar el techo de gasto y los presupuestos, de tal manera que reforzaría un poco posiciones que ya se han citado aquí, pero sería la manera de ponerlas en primer lugar, junto con otras políticas públicas, que ya todos consideramos esenciales. Además, también tenemos que lograr la coherencia, la coherencia de políticas. Si queremos conseguir unos resultados en un contexto global, sin duda también tenemos que lograr esa coherencia en las llamadas políticas internas, que cada vez se desdibuja más esa diferencia entre políticas internas y externas. Y desde el punto de vista sectorial, yo creo que tiene que ser un plan director, sin duda, basado en el enfoque de derechos. Yo creo que es importante, junto con mantener el enfoque de género y el enfoque del sostenimiento medioambiental. Y, por último, sí quiero hacer una especial referencia a la necesidad o creemos que el quinto plan director debe apostar de una manera decidida por la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Además, este es un ámbito en el que desde la cooperación descentralizada y en concreto desde las comunidades autónomas podemos aportar mucho, por una mayor cercanía a la ciudadanía y, sin duda, por nuestras competencias en materia de educación. Yo creo que es necesario que nos esforcemos en dar a conocer más y mejor por qué es necesaria la cooperación para el desarrollo, qué se hace con las políticas de cooperación al desarrollo y, sobre todo, qué es lo que se logra y qué es lo que se cambia a través de la cooperación al desarrollo. Y, además, es necesario que también contribuemos o damos la importancia que debe tener en formar a los ciudadanos del mañana, a nuestros jóvenes, a través de darles herramientas para que les permitan conocer una realidad que, por el hecho de existir, no tiene por qué permanecer inalterada y, además, también contribuimos así a formar una conciencia crítica ante esta situación. En el caso de Castilla y León, nosotros hemos aprobado el plan director porque así tocaba ya el pasado mes de diciembre, que, sin duda, en su ejecución, desde luego, lo alinearemos en la medida posible en cuanto esté aprobado el quinto plan director por lograr esa unidad de acción. Ha sido un plan elaborado también de una manera consensuada por todos los agentes de cooperación de la Comunidad de Castilla y León, en un proceso que ha sido largo, pero fructífero. También he marcado, como no puede ser de otra manera, la Agenda 2030 y reforzando todos los mecanismos a los que me refería antes de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, a través de medidas de formación al personal docente, actuaciones directas en los centros escolares y, también, coordinándonos o estableciendo la necesidad de desarrollar laboros de sensibilización en colaboración y coordinación con la coordinadora de ONGDs de Castilla y León dirigidas a la sociedad. Bueno, de una manera genial, esto es un poco las cuestiones que queríamos poner de manifiesto y termino agradeciendo esta invitación y poniendo a disposición, desde luego, nuestra humilde experiencia en la Secretaría de Estado, nuestra experiencia y nuestra ilusión a la que se refería antes también José Antonio Alonso con la finalidad de conseguir un plan director de todos con el objetivo de lograr erradicar la pobreza. Muchas gracias. Gracias.